Operaciones combinadas son en las que están varias operaciones matemáticas al mismo tiempo, como suma, resta, división y multiplicación. Se resuelven así. Observar si hay signos de agrupación, como paréntesis, llaves y corchetes. Se resuelven las operaciones que estén en los signos de operación. Agrupación. Realizan multiplicaciones y divisiones en el orden que aparezca. Lo mismo suma.